Así es Don Javi, Miguel Ángel Borja nos atiende en este momento el goleador del Junior de Barranquilla que además ayer el segundo gol que le marcó a Oriente Petrolero, el primero fue de penalti el segundo fue el gol número 3000 en la historia del Junior así que por eso contratamos a Miguel Ángel Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo de Blu Radio Hola, buenas tardes, un saludo para todos los del programa y los oyentes Bueno Miguel, ¿ya entró usted en la historia del Junior? Bueno, yo creo que le doy la gracia a Dios porque me ha respaldado la gracia y misericordia sobre mí, sobre el equipo, vamos por buen camino la verdad que agradecido con los compañeros que me han dado la confianza el puesto técnico y uno, la verdad, el jugador en gran parte es lo que es por la confianza, así que la confianza ha sido muy importante Fabio, antes de que continúe con Miguel, estos datos que está publicando Luis Arturo Henao Máximo goleador Torreos con Mebol Borja 16 Teófilo 11 Máximo goleador colombiano en Sudamericana Borja 15 Morelo 10 Segundo máximo goleador colombiano en Torreos con Mebol Borja 38 El primero es Víctor Hugo Arisizabal con 41 Ahí tiene esos datos, Miguel, para su consumo para que se dé cuenta de todo el camino que ha recorrido y lo impactante que ha sido su cuota goleadora Bueno, la verdad que es algo muy bonito cuando uno comienza a jugar al fútbol el sueño de uno es debutar y poder llevar la alegría a la familia que la familia se sienta orgullosa pero ya a superar el respaldo de Dios sobre todo en estos formes internacionales que son muy difíciles la verdad que son difíciles de jugar y ver ese respaldo yo creo que es muy bonito ahí tengo para contarle a mis hijos que vienen creciendo y que sueñan con ser goleadores y lo están haciendo muy bien entonces yo creo que eso es algo muy bonito Bueno, Teófilo, te habla Teófilo aquí desde Cali quería felicitar a Miguel Ángel por ese triunfo tan grande que tuviste de verdad que siento envidia de la buena me superaste ¿Cuándo te vas a teñir el pelo? ¿Ya hizo las pases Teófilo con Borja? Nosotros siempre hemos sido amigos nosotros hemos hecho las pases siempre bueno, la verdad es que yo que lo hace pasen a mí me importa un reverendo calma, calma Teófilo oiga Miguel nuestro director Javier Hernández Bonet don Javi que ahora estaba conversando con usted nos contaba una anécdota en algún momento con Jorge Valdano viendo un partido mostró la unión del grupo cuando celebraron un gol ayer cuando usted marca el primer gol de penalti no se fue a la tribuna se vino a celebrarlo con sus compañeros y en especial con Nilsson Castrillón que había tenido un partido para el olvido ante Jaguares perdón yo creo que ayer se mostró también la unión que tiene este junior de Barranquilla ¿no? Sí yo creo que somos un equipo y la verdad es que cuando cuando le dan un a un jugador nos alegamos todos y cuando el jugador por ahí no tiene un partido bueno la verdad es que es el que más cariño hay que darle el más respaldo porque lo necesita acá acá todos sabemos que que la hinchada es es exigente pero confiamos en el talento que tiene confiamos totalmente y por eso está en junior yo creo que de cien de cien hinchas que cojas tú antes de que empezara el torneo y le preguntabas por Catrillón todos todos iban a decir que sí porque sabemos la calidad que tiene un partido malo lo tiene cualquiera yo el partido que hubo contra Jaguar la verdad me doyó mucho que él de pronto no tuviera una buena noche y por eso tomé esa decisión de antes de empezar el partido le dije que estuviera pendiente que el primer gol se lo iba a celebrar con él y bueno creo que que fue muy especial porque aparte estuvo también Jafra que es como como la competencia hablando sanamente y y creo que que fue muy muy bonito ese momento bueno yo me tengo que ir a entrenar te mando un abrazo muy grande y verdad felicitaciones y no le pongas cuidado a estos periodistas que nos quieren hacer pelea para Randa y no 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 a uno cuando me entrevista le mandan un cuquilleo ahí todo el tiempo Miguel recibió plática extra por ese gol 3000 en la historia del Junior, recordemos que usted tiene un acuerdo con una fundación para que esa platía que le dan extra, aplicarla para su fundación, para los niños a Cristiandade, sí, 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 publicó que lo estaba dejando pelado si es verdad Cristian, permítame que hay un invitado paralelo antes de que venga el segundo tiempo, porque sé que usted está tomando nota del segundo tiempo del Frankfurt con el Rangers Mamandeiro de Oliveira, está en línea sí, Mamandeiro es que no hemos podido encontrar el gol 3000 de Borja, usted lo tiene, lo grabó toda la oportunidad de transmitir el partido, sí está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, feliz con su triunfo de Borja, por favor, por favor, por favor, gol de Borja ok, a ver, el gol de Borja con Mamandeiro de Oliveira 2 a 0 a 0 a 0, 27 minutos, 2, que va a do Junior Oriente Petrolero Gana Junior 2 a 0, 27 minutos, passe para Borja ¡Gol de junio! ¡Miguel, donde el amor! ¡Gol de tres mil! ¡Gol de tres mil! ¡Gol de tres mil! ¡Gol de dos colores! ¡Gol de dos colores! ¡Gol de dos colores! ¡Gol de dos colores! Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, a ustedes que no sé a quién le hago fuerza, a quién me lo voy, porque los dos tenemos colombianos, así que bueno, por los dos los vamos a ganar hoy. Bueno, Miguelito, un abrazo bien grande, te habla Julio Avelino, de verdad que felicitaciones por ese triunfo tan especial. Gracias, 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 profe. ¿Pero cómo? ¿Qué le dicen a ustedes, profe? ¡Pero burra, no! Tranquilo, decímelo que no tenga ningún problema. ¡Chao, Miguel! ¡Que ya van a pitar para el segundo tiempo! ¡Un abrazo! Un abrazo. Gracias. es buena onda Miguel Borja está sintonizado